Señores, exclusivos para Noticias San Leonardo RD, miren, ahora mismo agarran un ladrón aquí en Plaza Leonardo, señores. Estoy exclusivo para Noticias San Leonardo RD. Mira la muchacha aquí. Mira toda la tarjeta que le agarran. Ellos se le van a eso, los fiscales son los años. A mí me robaron un motor y los ladrones están presos en la CAO y la fiscales los soltós ahí, delante mío. Estoy exclusivo para Noticias San Leonardo RD. Frensia 3MRD, vocero SDO, entre otras páginas que se harán eco de la información. Ahora mismo, señores. ¿Cuántos eran, cuántos eran? En este carro era los que andaban. Miren la placa. Mirenla. 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 Gracias.